Bien, en este momento ya emprendemos nuestra conexión empate veintiuno, la quinta conexión que tenemos para este año. Tenemos todavía un minuto de margen para iniciar nuestra prueba de relevos acá en la participación que hacemos todos dentro de este procedimiento del juego empate veintiuno. Ya tenemos a Claudia Liliana Pita, Juan Simón Cancino, Ingrid Lorena Reyes, John Jairo Montoya y Ángeles Ortiz Hernández. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches y en voz de las damas presentes va a hablar esta noche Juan Antonio Ruiz quien no puede hacer presencia porque se encuentra en pleno viaje y bueno así que somos los que estamos y les damos la bienvenida porque vamos a conversar hoy sobre la esencia de nuestro proceso empate veintiuno que es el valor principio derecho a la diversidad. Bueno, la ronda de saludo Claudia Liliana, buenas noches. Buenas noches Hernando, qué rico estar acá. Juan Simón. Hola Hernando, buenas noches, gracias por la invitación, qué alegría verlos y muy chévere conversar con ustedes. Ingrid Lorena, buenas noches. Buenas noches para todas y todos, me encanta estar acá y bueno, vamos con otro empate veintiuno, muy maravillada, muchas gracias. John Jairo, su quinto empate veintiuno en serie. Muy, pero muy buena noche para ustedes, para todos los colegas y en esta bella versión de empate veintiuno, un corteo saludo. Ángeles ya saludó, entonces el tiempo está rodando, comenzamos a ponernos a tono entonces sobre el concepto de diversidad que cada uno de nosotros tiene en la secuencia que hemos saludado. Entonces, Claudia, ¿cuál es su perspectiva sobre el valor, principio, derecho a la diversidad? Bueno, Hernando, yo estuve pensando mucho en que hay dos componentes en los valores, ¿no? Y yo creo que es uno genético y el otro el contexto. Uno gana cosas en la vida, obsequios en la vida, como son los valores, mediante unos genes que uno hereda de sus papás, de su familia, de bueno, pero también el contexto le va dando a uno ese desarrollo como de esa genética que uno trae. Y yo podría decir que yo siempre he estado en medio de la diversidad, gracias a mi papá y a mi mamá, que han sido seres muy acogedores, diversos, ¿no? O sea, para ellos es igual una persona de X o Y estrato que otra, es igual el celador de un edificio que el presidente de una empresa. Entonces, creo que yo aprendí con el ejemplo de ellos a ser así y entonces eso nace natural, ¿no? Ya no es algo como que tenga yo que aprender o que montar en mi esencia, sino que lo traigo como en mis venas y definitivamente yo pensaba en el proceso que estamos llevando ahorita de la pandemia y la educación y si nosotros no nos pensamos desde la diversidad, pues es muy difícil poder tener a todos y que todos hagan parte de lo que estamos viviendo, sobre todo en las aulas, en las clases, en la virtualidad, en la presencialidad, que a veces también pues afortunadamente alcanzo a estar en ese en ese proceso. Entonces, nada, creo que eso está como en mis genes y en mi papá y en mi mamá que me lo regalaron y yo lo acogí con mucho amor. Juan Simón, ¿cómo aprecia usted el valor diversidad? Hernando, pues es tan maravillosa la diversidad, por ejemplo, estaba pensando en las múltiples culturas en la historia de la humanidad, lo que nos han dejado los griegos, los egipcios, los chinos, los vikingos, lo que nos han dejado las comunidades afros, toda una, la historia de la humanidad está nutrida de diversidad, ¿cierto? Si nosotros nos pusiéramos a hacer una suma de las, de nuestros valores, de nuestras historias y de nuestro presente, descubriríamos que seguramente por nuestro pensamiento, por nuestra sangre, por nuestras humanidades, corre la esencia de la humanidad. Somos hijos de muchas culturas, somos hijos del cristianismo, somos hijos también del judaísmo en alguna manera, somos hijos también del pensamiento griego, somos hijos del pensamiento liberal, bueno, somos hijos de tantas formas que representan la diversidad, entonces, somos seres humanos no a pesar de la diversidad, sino gracias a la diversidad. Para mí uno de los valores más grandes del hecho de ser ser humano, de ser humanidad. Ingrid y Lorena. Estaba pensando yo en los sinónimos de lo que es la diversidad y encontré la diferencia, la distinción, la variedad, pero encontré uno que me gustó bastante y es la abundancia, y es para mí la diversidad es eso, abundancia es una cantidad, una gran cantidad de cosas, de colores, de sabores, de saberes, de historias, entonces encontré en la abundancia la mejor palabra para describir diversidad. En qué, en qué también pensé, con qué no tiene que ver la diversidad, no debería ser susceptible de ser invisible, ni debería ser susceptible de vulneración que no maltrato. John Jairo. Yo pienso que la diversidad es lo que cada uno realizamos a través de nuestra información. Yo soy diverso cuando informo en plural, cuando incluimos a toda una comunidad, a toda una sociedad, a toda una población, donde defendemos los derechos de cada uno, sin importar raza, color, o género, todos son iguales. Entonces, yo creo que cuando informamos, es informar abiertamente, no encarnamiento. Campeonísima Ángeles Ortiz Hernández. Gracias. Bueno, para mí, diversidad es el reflejo de las diferencias marcadas que existen entre todos los seres humanos, lo cual nos hace únicos, irrepetibles, nos hace especiales, nos hace diferentes unos de otros, pero también nos hace esos acentos, esas gamas que sirven para ser utilizadas o deben de ser utilizadas para poder sensibilizarnos unos con otros. Y para poder integrar a nuestra sociedad toda esa gama de lo que estamos hablando en este momento. Todas esas diferencias, todos esos conceptos únicos que nos hacen irrepetibles a cada ser humano, no importa la raza, la nacionalidad, los dones, los talentos, las habilidades, precisamente como hablaba Juan Simón, culturalmente hablando y educacionalmente hablando, cursos, potestas y todo, es allí donde integrarlo a la sociedad y saber cómo integrarlo es la riqueza que tenemos de la diversidad. Claudia, en este momento usted es la voz de Juan Antonio Ruiz Romero, ahí está el concepto que nos ha dejado. Bueno, pues es un honor leer el mensaje de Juan Antonio. Quiero retomar unas palabras del Papa Francisco durante su visita de 2017 a Colombia, en donde dijo, y aquí radica la grandeza y belleza de un país, en que todos tienen cabida y todos son importantes, en la diversidad está la riqueza. Sin embargo, esa diversidad cultural, étnica, esas distintas cosmovisiones, esos acentos diferentes, en lugar de potenciarlos y convertirlos en motivo de orgullo, los hemos vuelto un obstáculo. Le tenemos miedo al que sea diferente a mí. Nos encerramos en nuestras burbujas, en la comodidad de lo conocido, lo seguro, y se nos dificulta abrir la mente, el alma y la perspectiva en otras dimensiones. La diversidad debemos promoverla desde la conciencia, el cambio de actitud en el discurso, pero también en la coherencia de nuestros actos. Las actuales expresiones de protesta social en Colombia son también la muestra de lo que nos falta construir como sociedad. Parece que muchos de nosotros decimos, bienvenida a la diversidad desde que no sea conmigo. Bueno, yo quiero hacer la reflexión alrededor de una idea que me plantea que la humanidad está a punto de irse de este planeta sin saber lo que perdió al no ser capaz de entender, comprender y apreciar la diversidad, la diversidad que somos. Entre cientos mil años de historia del proceso evolutivo de la humanidad, hemos ido en esencia a eso y nos hemos ido diversificando y creciendo en distintos espacios y dimensiones, todo el tiempo haciéndole la guerra a la diversidad. Lo único que ha hecho la humanidad es hacerle la guerra a la diversidad. Todo el tiempo estamos combatiendo al que no es como yo digo, al que no es como yo quiero, y si usted y yo, Ángeles, Ortiz, nos emparejamos, yo la quiero cambiar a usted para que usted sea como yo. Usted tiene que ser como yo. En Latinoamérica, ese pensamiento binario, primario, en blanco y negro, todavía sacamos carteles, dice que los buenos somos más. ¿De dónde acá? Entonces la humanidad se va a ir de este planeta sin haber sido capaz en 300 mil años de entender eso, la máxima riqueza que es la diversidad y que es nuestra siguiente reflexión, Claudia. ¿Cómo potenciamos esa riqueza que nos estamos perdiendo a través de toda esta evolución y todo este tiempo? Aquí todavía estamos anclados en ese pensamiento en blanco y negro y primario. Si no es como yo, el bueno soy yo y el malo es usted. ¿Cómo potenciamos la riqueza de la diversidad para no seguir perdiendo lo más importante que tenemos? Hernandito, tú decías en mi vida y mi ocupación cómo potencio la riqueza de la diversidad. Cuando vi fraccionadas estas dos cosas, escribí esto. Mi vida es mi ocupación. Mi ocupación es mi vida. No disocio lo uno del otro. Como soy en lo personal, soy en lo profesional. Yo creo que nuestro país y nuestro planeta es rico en diversidad. Esa es nuestra riqueza y para mí es fundamental la coherencia, el ejemplo. O sea, lo que yo digo con mi boca lo hago con mi cuerpo. Si yo digo que soy una persona amorosa, pues debo ser y hacer sentir a las personas amadas por mí. Si yo digo que soy una persona que acepta la diversidad y la diferencia y que me gusta la igualdad, la equidad, bueno, todas esas palabras que han ido saliendo gracias a la educación inclusiva, pues así mismo tengo que comportarme, ¿no? No es coherente que yo una maestra de apoyo, por ejemplo, llegue a un colegio y sea antipática, poco sociable, que me encierre y solo piense en mí. Debo ser abierta, interactuar, buscarle los dones, la belleza, por ejemplo, a los maestros, porque a veces nosotros también somos un poco injustos en medio de todo este tema de diversidad y no nos ponemos al otro lado. O sea, ¿qué le pasa a la otra persona, al que no acepta la diversidad? ¿Qué le pasó? ¿Qué dejaron de enseñarle en su casa? O ¿qué no trae genéticamente hablando? Porque también puede ser, hay condiciones que no tienen en sus genes la empatía, por ejemplo, y hay que enseñárselas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones es como un vaivén, ¿no? O sea, yo qué soy, cómo soy, el otro qué es y cómo es y por qué es así. Entonces, creo que no hay que disociar lo que uno es como profesional es como persona y lo que uno es como persona lo tiene que ser como profesional. No puede estar separado. Bueno, hago un breve paréntesis para decir lo siguiente. Hemos relajado un poco hoy nuestra norma de desarrollar ideas en secuencia rápidas y en relevos de hasta 21 segundos en lo posible, porque estamos un poco hoy en una actitud un tanto reflexiva, en más amplitud. Al final vamos a hacer nuestro abrazo y nuestro saludo a nuestro compañero Óscar Saúl Cortés, quien lo estuve esperando hasta último momento, pero creo que no, no pudo llegar Óscar hoy. La vez pasada tampoco pudo llegar y ha sido las dos veces, él es, él es de lo más apasionado que hay en este grupo, pero las dos veces por unas contingencias que ningún ser humano está fácilmente en capacidad de sobrepasar y es demasiado pedirle que esté aquí hoy en esta circunstancia. Al final hablamos de esto. A la luz de, cierro el paréntesis, a la luz del postulado de la UNESCO hoy, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, respecto del valor diversidad, que es un derecho de tercera generación, un derecho cultural, sobre la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo. Juan Simón, ¿cómo construir cultura para potenciar esa riqueza que es la diversidad en los seres humanos? Nosotros, Hernando, miramos el mundo desde nuestra esquinita, ¿sí? Y solo lo podemos mirar desde nuestros prejuicios, con nuestros ojos, desde nuestra conciencia, ¿sí? Y muy pocas veces nos ponemos a pensar que hay otros seres humanos que ven el mundo de otras maneras. Estaba pensando en la, en la, en el ejemplo de los radiotelescopios, que la NASA tiene unos radiotelescopios para mirar el cosmos, y resulta que hay uno en Canadá, hay otro en Australia, hay otro en Puerto Rico, en Alecío. Entonces, para ver el cosmos, cogen y juntan todos esos radiotelescopios para mirar, para ver más grande el universo, ¿sí? Para encontrar más señales de radio, para ver más cosas en el cosmos. Un poco la diversidad es eso. Seguramente, si intentáramos sumar muchas miradas, seguramente eso nos ayudaría a comprender un poco la diversidad humana. Estaba pensando en Marta, nos va a un texto que ella tiene que se llama Sin Fines de Lucro, donde ella también, en ese texto maravilloso, explica un poco cómo educar desde la diversidad y para la diversidad. Entonces, estamos atrapados en la esquinita desde la cual vemos el mundo. La única forma de salir de esa esquinita es mirar, intentar ver el mundo a través de los ojos de quienes piensan distinto a nosotros. Si no, seguramente no será posible. Y esa castración que usted refiere, sí que se nota en el manejo de lo político, de la política, del pensamiento político, cómo tratan de confinar a la gente en unas ideas fijas. En efecto, hay muchos que insisten en que estamos solos en el universo, que somos solos, los únicos inteligentes somos los humanos, y abandonamos la idea de admitir que de pronto puede haber otros que nos están mirando desde muy lejos como primarios y como nos comportamos. Ingrid, ¿cómo potenciar la riqueza de la diversidad en una cultura para toda la humanidad? Me gustó mucho esa pregunta porque justamente desde Funda Imaginare es la esencia. Justamente la esencia de Funda Imaginare es esa, es potenciar la diversidad y por eso se trabaja en procesos de participación. De participación de niños, niñas, jóvenes, participación de mujeres, participación de todas y todos los que quieran ejercer su participación, pero además enseñando a participar y también enseñando un poco el manejo de la información. Además tenemos línea también para trabajar con personas con diferentes discapacidades, pero además con diferentes capacidades. Tenemos una línea muy importante también que es el enfoque de género. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia y lo que quisimos fue eso justamente, poner la luz sobre aquellos y aquellas a las que nosotros muchas veces invisibilizamos. El tema sobre todo lo hablo desde la perspectiva de mujer, no es que queramos ser iguales por ejemplo a los hombres, pero sí queremos ser reconocidas y queremos ser sujetos de derechos tales como los hombres. Entonces queremos caminar por las calles tranquilas, queremos acceder al ambiente laboral con los mismos salarios, el mismo reconocimiento y para puestos también de toma de decisiones. Queremos también salir de la barrera del hogar y por qué no ingresar al espacio social, comunitario y político. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos para potenciar es ejercer la participación, enseñar a participar, promover la participación, pero también un poco lo que Claudia hablaba ahorita y es por qué no también reflexionar sobre aquellos que no aceptan la diferencia. ¿Qué pasa con esas personas? Y pues la pregunta que yo me hacía es ¿qué es? ¿Es la ignorancia? ¿Es el miedo? ¿O es ese pensamiento rígido que nos ha acompañado durante siglos que no permiten que nos acerquemos a personas diferentes a nosotros? Este panel se parece mucho a la equidad de género y escuchaba ahora a un líder afrocolombiano reclamando que por ejemplo en esas mesas de negociación de la crisis que hay en este momento en el país falta la afrocolombianidad. Hoy es el día de la afrocolombianidad también en esta conmemoración del derecho a la diversidad. John Jairo, desde su quehacer permanente, que es su foco, informar, hacer periodismo, ¿cómo potencia usted esa riqueza de la diversidad que usted la conoce muy bien? Yo pienso de que la diversidad a través de los medios y tiene que ver en el rescatar, conocer esa vivencia de cada ser humano y unirla en un solo objetivo que sean diversos todos los procesos. Porque yo pienso de que aquí no podemos dividir y no unir en una sola cultura. En una sola cultura porque cada persona tiene los mismos deberes, tiene los mismos derechos, tiene la misma religión. Todos somos de la misma cultura y todos venimos de la misma cáscara, como se dice, de la misma semilla. Y yo creo que esa misma semilla nacemos todos. Yo creo que esa semilla nace y todos al final de nuestras vidas todos vamos a llegar a un solo mundo diferente. Todos vamos a llegar. Entonces yo pienso de que hay que ser diverso y también manejar ese lenguaje hacia esa población, discriminar, estigmatizar y valorando todas las culturas y esas raíces que tienen las personas. Bueno, Juan Simón, ahí John Jairo le dio pie para que usted toque ahora su tema preferido, la interculturalidad y la multiculturalidad, porque creo que él sí maneja muy bien la claridad del tema del derecho a la diversidad, apuntando más a la autonomía de cada individualidad. Ángeles Ortiz, ¿cómo potencia usted desde su hacer paralímpico a cuántos días está usted de Tokio, 20, 21 y cómo potencia esa diversidad? 90 días, ya estamos temblando de emoción. 90 días. Transformando los problemas, transformando los problemas siempre a través del diálogo, entendiendo, acatando reglas, promoviendo también normas que apoyen humanitariamente, resolviendo conflictos bélicos a través de la paz, siempre a través del diálogo, siendo creativos con ideas también que favorezcan, que unan, que integren, que sobre todo abracen la equidad, que abracen la igualdad, que promuevan eso que llamamos diferencias, pero que son rasgos únicos de cada ser humano, de cada lugar, de cada país y de cada cultura, y que son propios además. Promoviendo tolerancia, asumiendo decisiones creativas que nos unan, que no dividan, valorando diferencias en lugar de juzgarlas, porque es como decían mis compañeras y mis compañeros hace un momento, es muy fácil juzgar a quien es diferente o a quien vemos a valor de nuestra percepción, que también es muy subjetiva, verlo de una forma diferente. Todos estos acentos que nos hacen distintos, únicos, irrepetibles, y lo vuelvo a señalar porque además estoy convencida que eso es la diversidad, pueden tener un horizonte de igualdad, de equidad y de apertura cuando nosotros usamos la comunicación de forma correcta, usamos la comunicación como un puente que une para hacer un diálogo efectivo, y podríamos terminar con muchas cosas que hoy existen en el mundo que, como las guerras y como tantas cosas que no deberían de existir a mi parecer, porque hacen daño si esta comunicación que tenemos todos el poder de emplearla, la usáramos de manera efectiva y en bien humano. Bueno, después de pregonar el quinto empate 21 de este año, Ingrid va a ser la voz de Juan Antonio para decirnos cuál es el mensaje de Juan Antonio Ruiz Romero sobre cómo potenciar la diversidad. Hemos hecho entonces el quinto empate 21 en secuencia, el minuto 21 de la hora 21 del día 21, en el quinto mes del año 21, hoy Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. ¿Qué nos dice Juan Antonio sobre potenciar la diversidad, Ingrid? Bueno, las palabras de Juan Antonio son las siguientes. Hace más de medio siglo, en Estados Unidos, se aprobó la ley de derechos civiles que otorgaba igualdad a los ciudadanos, sin importar su raza. Aún así, en 2020 y 2021, se conformó el movimiento Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan ante las agresiones que aún son habituales contra personas de esa raza. Uno pensaría, lo lógico es que las vidas de todas las personas importaran, pero lamentablemente no es así. Y tanto en Estados Unidos como en Colombia y en otros países, los discursos de odio de sectores políticos hacia lo que sea distinto han tenido eco en las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Para potenciar la diversidad, debemos recuperar el diálogo, la argumentación, el debate. De lo contrario, seguiremos en los señalamientos y las descalificaciones del otro que poco a poco aportan a la construcción de una sociedad más incluyente. Potenciar la diversidad saliéndonos de ese pensamiento binario y de ese pensamiento primario que ha constituido la guerra permanente de la humanidad a lo distinto y que sigue vigente en estos espacios latinoamericanos. Ángeles Ortiz es la voz de nuestra interculturalidad desde Veracruz, México y queremos con el avance que hagamos en este desarrollo y en los empates 21 sucesivos y en las actividades que vamos a realizar porque esto es un diálogo permanente, es un espacio constante de conversación en principios y valores y en derechos ampliar esa diversidad de voces latinoamericanas y de voces de los distintos sectores geográficos en Colombia particularmente y en los distintos países. Tenemos que avanzar en eso. Bueno, Claudia, vamos a mirar de qué manera proponemos transformar sociedad y cultura a partir del derecho a la diversidad, el derecho de la generación de los derechos culturales, a partir de ese derecho considerado como tal y construyendo cultura, respeto, comprensión sobre todo del mismo porque entre otras cosas que nosotros ya le han puesto una marca al concepto de la diversidad, la han ido sesgando y la han ido marcando para referirla al tema de género, al tema de la orientación diversa en el género y no, la diversidad es toda la humanidad en todos los aspectos. ¿Cómo transformar sociedad desde ese derecho, Claudia? Pues yo estaba pensando en dos cosas. Una, voy a dar un ejemplo de algo que yo hago como maestra de apoyo en el colegio donde trabajo y es a mí me toca trabajar con las personas que tienen condiciones diferentes, muy diferentes. Entonces, pues ustedes saben que bajo esa situación hay dos modalidades. Una, entrar al aula y otra es hacer los apoyos uno a uno afuera, que son definitivamente absolutamente excluyentes. Desde que yo llegué a ese lugar, lo que yo hago es entrar al salón y ser parte de ese salón y así he ido ganando terreno no con el sujeto y el estudiante que me toca a mí, sino con los demás porque definitivamente si nosotros crecemos en un ambiente diverso y viendo tantas personas diferentes, pues va a ser natural como lo que pasa en Canadá, ¿sí? Que en Canadá crecen juntos toda la vida y ya no sienten que hay necesidad de estar hablando de la diferencia, la diversidad, la equidad, la igualdad y todo esto. Entonces, yo creo que si crecemos, si desde pequeñitos nuestros papás, nuestros profesores nos untan de esas maravillas de la diversidad, pues nosotros podemos hacer grandes cosas. yo comparo la diversidad como el agua, ¿sí? Cuando se empieza a regar así por la tierra y esas goticas empiezan a nutrir, a nutrir, a nutrir y yo a hoy digo, mis estudiantes del colegio no son los mismos del 2019 cuando yo llegué a hoy porque yo les he dado amor a todos, no me he concentrado en los que a mí me competen supuestamente, me he concentrado en los que no me competen, que nadie mira y juzga y dice, ese niño rechaza, ese niño es excluyente, ese niño es y resulta que ese niño era el que más necesitaba de mí, más que el que tenía la condición de discapacidad, por ejemplo, o sea, el que rechaza, el que segrega, el que pega, el que humilla, el que maltrata a su mujer, ese es el que necesita atención, ¿sí? porque el otro por su situación de vida tiene que hacer momentos duros de reflexión, de diálogo y de transformación y cambio, pero al que se le ha facilitado como que todo y que es normal y segrega y señala y humilla y maltrata y hace bullying, a ese casi nadie le para bolas y no lo miramos con ojos de compasión y de misericordia, sino lo juzgamos y le caemos, ese es el que toca sanar, a ese es al que toca reparar, esa es la manzana podrida que si se le quita la cascarita y lo trata uno con amor y lo acoge y lo entra y le da el tintico con la galletica y le explica que es ser diferente, que es diverso, porque su compañero no aprende igual de rápido, porque él no puede hacer las cosas tan aceleradamente, entonces cuando uno trabaja ahí, ahí está transformando esa cultura que de pronto no era tan incluyente. Ese pensamiento es la manzana podrida, dice Claudia Pita, el que, sí, dentro del combate a la diversidad que se inventó la humanidad, la diversidad humana a punta de etiquetas fue creando todas esas barreras que plantea Claudia como manzana podrida, ideas equivocadas, pensamientos errados que son los que hay que estirpar y suprimir, no a seres humanos, a ideas que no corresponden con lo que debe ser el respeto y lo justo. Hernando, y si me dejas completar la idea con algo que es muy sentido en este momento en la sociedad que es el maltrato hacia la mujer, yo te hablaba alguna vez que al que hay que tratar y amar es al depredador, no a la víctima, porque la víctima finalmente encuentra su camino y finalmente tiene que amarse y salir adelante, pero el depredador se va a la cárcelo, que toca curar, sanar, aliviar, reparar, en ese debería estar puestos los ojos de la transformación y de la educación. Muy bien, ahí está dejando usted un tema planteado que es bien largo y bien profundo. Juan Simón, ¿cómo hacer entonces proceso transformador de sociedad en el derecho de la diversidad? Pues Hernando, estaba pensando si decir o no decir lo que voy a decir, pues porque a veces es como visitar autores y eso es un poco aburrido, pero estaba pensando en el concepto de Deleuze y de Guatari sobre la rostrificación, ¿en qué consiste? Ellos hablan de territorialización y rostrificación, ¿a qué me refiero un poco? Que cuando nosotros imaginamos la diversidad, a esa diversidad, la sacamos de su territorio natural y le damos un rostro, el rostro que nosotros queremos, por eso ellos hablan de la rostrificación. Entonces, por ejemplo, a la mujer la sexualizamos, al afroamericano o al indochino lo racializamos, al indígena lo ritualizamos, las personas con discapacidad las legitimamos, eso es, es decir, pobrecito, si están sillas de ruedas, debe sufrir profundamente, ¿cierto? Entonces, esas categorías son emanadas de nuestros prejuicios, de nuestras formas de educar. Entonces, a mi manera de verlo, lo que hay que hacer es combatir esas ideas con base en las cuales nos han educado. Entonces, por ejemplo, partir o negar la idea de que cuando hablamos de los indígenas no podemos reducirlos a buenos salvajes, que cuando hablamos de la mujer no podemos cosificarla, es decir, volverla a una cosa que está a nuestra disposición o a nuestro servicio, que cuando hablamos, por ejemplo, de las personas afrodescendientes, tenemos que trascender mucho más allá de la idea de lo que para nosotros representan, por ejemplo, el color de su piel, ¿cierto? Las asociaciones que hacemos con relación a la diversidad. Muchas de esas asociaciones que hacemos con relación a la diversidad son el producto de nuestros prejuicios, ¿cierto? Pero entenderlo de otra manera implica un diálogo con esas formas de la diversidad, ¿cierto? Entonces, lo que están finalmente diciendo Deleuze y Guattari es no rostrifique, intente acercarse y ver el rostro real de esa diversidad humana, no lo que usted considera que es el rostro de esa diversidad humana. Es un poco eso lo que quería compartir. Eso lo plantea muy bien Nelson Mandela en su ejercicio cuando él asume la convivencia con el otro, con el que es distinto, para hacer lo que hizo y dejar ese legado que dejó, que fue acabar con esa segregación y ese apartheid. Voy a tratar de hacer una metáfora, no sé qué tan mal me salga, pero más o menos porque usted va por la ruta con lo que mencionó, por la ruta de las etiquetas, el tema de las etiquetas. Cuando el ser humano se metió en la lucha del poder y en la pelea del poder y en la pelea de poder económico y del consumo y de los modelos de desarrollo, etiquetó absolutamente todo para segregar, separar, categorizar, subnormalizar, hacer todos los estragos que se han hecho en esa guerra constante a la esencia de la diversidad que somos. Sitúese Claudia Pita en los estudios de Pixar o de Disney y haga entonces el cartoon sobre la selva color rosa, todo lo bueno que pasa en las especies en la selva y mírela. Y entonces esa es la diversidad sin etiquetas. La selva como tal con todas sus especies mostrándolo lo mejor que puede uno mostrar de todo lo bonito que hay en la interacción de las especies en la selva en una película de esta, de Pixar o de Disney o de todos esos animados. Y ahí la diversidad sin etiquetas se puede ver perfectamente, creería yo un poco. No sé si salió claro o no. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. A ver, Lorena, ¿cómo hacemos sociedad para el valor de la diversidad y para que vayamos mirando de qué manera los nuevos van acabando con esa guerra tan terrible a la diversidad esencia de la humanidad? Bueno, es importante recordar que todo el tema del enfoque diferencial nació no para exaltar la diferencia sino desde un enfoque de derechos, ¿no? Y es de darle la oportunidad a todas las personas del acceso a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por eso sí es necesidad ver en qué somos diferentes para, no para señalarnos sino para igualarnos en oportunidades y eso es muy importante. Lo otro es que cuando hay víctimas sea de lo que sea por eso se llaman víctimas porque hay algo que está roto en ellos y hay que repararlo. De lo contrario la sociedad seguirá victimizando a otros. Por eso vemos que las personas que viven o que se crían en contexto violento pues tienden a ser violentas y violentan a otros y si esas personas tienen hijos pues van a violentarlos y así seguimos en la cadena. Entonces es importante trabajar con toda la población tanto víctimas como por supuesto victimarios es muy importante eso. Lo otro es para no llegar hasta allá la idea es educar el camino es educar el camino es visibilizar el camino es tomar la iniciativa tomar la iniciativa del respeto tomar la iniciativa de la enseñanza absolutamente todos los seres humanos enseñamos día a día con nuestro ejemplo cuando estamos en un transporte cuando cedemos el paso cuando hablamos con respeto cuando manejamos nuestras mismas voces para alentar a otros todo enseña lo que sí propongo aquí es que a los niños a las niñas y a los jóvenes más allá de una palabra que es muy importante y que afortunadamente apareció que es la inclusión que de hecho aparece desde la pedagogía más allá de la inclusión que a veces se disfraza un poquitín como de consentimiento y a veces como de disminución a mí me gustaría más hablar de respeto de reconocimiento pero sobre todo de convivencia entonces creo que hay que educar y hay que reconciliarnos muchos todos con todas niños con niñas y sobre todo reconciliarnos en nuestros pensamientos y también acordar que está bien no estar de acuerdo ahora me cuenta o nos cuenta Claudia que encuentra en el arca de Noé referente a la diversidad y nos cuenta cómo se comportan unos niños de primera infancia de iniciación escolar si usted los pone en un aula todos diversos todos distintos ellos cómo se comportan y ellos qué etiqueta llevan en la cabeza los que están comenzando pero dejemos que John Jairo dejemos que John Jairo y Ángeles terminen Ángeles tiene usted ahí a la mano el texto de la respuesta de Juan Antonio sobre sobre este punto de cómo hacer sociedad para la diversidad sí pero creo que va John Jairo que no ah va John Jairo perfecto bueno yo pienso de que para construir eso tenemos que colocarme los zapatos de ellos en colocarme sus zapatos porque yo pienso de que si todos nos colocamos los zapatos aprendemos más valoramos más y aceptamos más porque no podemos seguir en esta en esta misma monotonía donde miramos a las a las personas que género con pesar no yo pienso de que no podemos ver de mis motivos sino cosas grandes cosas positivas porque son personas muy valiosas que cada uno tiene una vivencia tiene una historia para contar y que bueno que esa historia no sea de minutiva sino una historia grande que pueda cautivar a una generación a un niño a una niña a los adultos mayores a una sociedad y yo pienso que esa es mi perspectiva de transformación de cómo transformar de cómo de cómo ponernos a conocimiento de esas personas en sus zapatos le estoy captando una idea a John Jairo que es la definición de empate 21 lo que estamos haciendo pero espero no dañarla con esta pregunta que le voy a hacer si usted va y entrevista a una persona de esas que usted está diciendo ahí una persona de esas que usted está diciendo ahí y entrevista al momento a Juan Gosaín los dos para usted son igual de importantes a los dos les da el mismo tratamiento periodístico a los dos les da la misma relevancia y dignidad que corresponde en superiorismo ético y profesional John Jairo claro porque yo creo que todos somos iguales y yo creo que no podemos perder esa sensibilidad no podemos perder esa humildad que somos como seres humanos y yo pienso de que no importa sea el personaje que haya sido entrevistado cada uno tiene su misma vivencia cada uno tiene su misma historia cada uno tiene su mismo relato yo pienso de que todos son iguales gracias por su coherencia John Jairo Ángeles cómo hacer sociedad en la diversidad voy a leer la de la intervención de Juan Antonio Ruiz si me lo permiten dice diversidad como valor es un poderoso elemento de transformación social y cultural en la medida en que abre una perspectiva multidimensional en donde en lugar de una verdad irrebatible se construyen muchas visiones la diversidad exige respeto reconocimiento del otro saber escuchar y creer en esa interacción excelente Juan Antonio Ángeles bueno yo considero que la mejor forma es educando y abrazando el respeto por la dignidad desde el ámbito familiar porque desde ahí es donde formamos a los niños desde casa obviamente después de familiar sigue el educativo el académico el profesional ético deportivo yo lo lo meto mucho al deportivo por el juego limpio que vivimos porque allí abrazamos todas las culturas por eso amo la bandera blanca del deporte porque allí no importa de qué color seas de qué dogma de qué si tu país tiene la política que tenga no importa ni tu idioma ni siquiera en ocasiones tenemos amigos hermanos que ni siquiera sabemos el mismo idioma pero ahorita gracias a San Google pues ahí le pones traducción pero somos hermanos de deportes y eso me fascina y bueno se trata de derribar lo anoté porque me gustó dice se trata de derribar estereotipos respetarnos conociendo y difundiendo los derechos humanos los derechos fundamentales promoviéndolos hacia un mundo de mayor posibilidades de integración sociocultural y multicultural dentro de la misma sociedad yo creo que no hay mejor hablamos desde el principio de comunicar de la base de todo que es el diálogo y a través del diálogo si hemos ido evolucionando en las respuestas se pueden evitar desde conflictos bélicos desde hacer tratados pactos integrar educar formar todo a través del diálogo y obviamente procesos que vienen desde casa desde donde sale uno desde pequeño y que si esto se continúa a lo largo de toda nuestra formación de toda nuestra vida de todo lo que nos llega sería magnífico integrarnos como sociedad de esta manera bueno vamos a tener dos momentos para cerrar ya lo logramos ya lo logramos el empate 21 de hoy ya hemos hecho el aporte que más significa en este ejercicio quisiera quisiera que dijéramos como concluimos esta secuencia y después preparamos lo mejor que podamos decirle a alguien desde la la fraternidad la compasión que ya sabemos que significa la compasión aquí y todo el aprecio y el respeto a alguien para decirle que la vida hay que continuarla después de recibir el golpe más duro que cualquiera de nosotros pueda recibir vamos a hablar de Oscar después de esta conclusión de Oscar y su familia entonces la ética diversidad podría estar instalada en un grupo de infantes de primera infancia que llegan por primera vez en su experiencia escolar y se encuentran con 20 niños todos distintos de la diversidad absoluta y ellos están preparados para verlo en la naturalidad y sin etiquetas Claudia o cómo se imagina usted ese escenario pues Hernando cuando trabajé en ColSubsidio creo que fue la experiencia más hermosa que me pudo haber regalado la vida y fue ver cómo los niños no tienen etiquetas no tienen señalamientos bueno por ahí hay uno que otro que se fija y es así tienen la lengua así porque el ojo entonces yo sí creo que hay que hacer el ejercicio de permanecer siendo niños aunque seamos ya adultos ¿sí? porque definitivamente los niños son los que nos enseñan tantas cosas y sin ser pues como egoísta un poco en esa pregunta que tú dices de cómo avanzamos y cuál es la conclusión yo creo que la conclusión es la educación nos guste o no esta pandemia nos ha puesto al desnudo en muchos sentidos y creo que el sistema educativo tiene que tener un revolcón fuerte los maestros hemos tenido que vivir situaciones muy difíciles pero también muy hermosas y quería compartirles esta es mi conclusión fue una carta que hice para mis estudiantes de regalo el día del maestro era mi celebración pero para mí mi celebración era agradecerles a ellos por ser mis estudiantes queridos niños del colegio donde trabajo todos ustedes desde el 2019 han hecho que yo sea feliz que quiera ser mejor persona y maestra de apoyo cada día agradezco cada momento cada sonrisa cada mirada que me ofrece cuando al encontrarnos nos sentimos parte de una familia muchas gracias por ser y estar por querer aprender y mejorar cada día por dejarse querer moldear enseñar por enseñarme que la vida puede ser alegre esperanzadora llena de humor de ternura pasión juventud en fin le dan color a mi vida sazona mis días y hacen que yo me reinvente cada día por ustedes y mis hijos quiero imaginar construir diseñar planear tejer un futuro por ustedes duermo tarde pensando como llegar a sus corazones y mentes despierto temprano llena de energía corro sea virtual o presencial nuestros encuentros me dan alegría verlos saber que están bien y estudiar juntos es motivo de valentía querer luchar por un país mejor se hace por estos días no dejen sus sueños la educación es la mejor forma de construirlos y llegar a ser de este país un pedacito de mundo mejor como lo he dicho en algunas oportunidades ustedes serán y tendrán a su cargo misiones importantes por eso es necesario que se preparen y anhelen hilar sus proyectos de vida porque impactarán en muchas personas y así llevarán su colegio día tras día es una responsabilidad grande la que tienen al pertenecer a este lugar que don Agustín y tantos maestros que han pasado por aquí les quieren heredar ustedes son portadores de este Alcázar de ilusión del lema somos más que un colegio sin ustedes hoy no podríamos celebrar nuestro día gracias por ser esos motores de la vocación que elegimos encontré un lugar lleno de diversidad para hacer mis sueños realidad bueno es Claudia Pita ahí está mi conclusión su título máximo es ser maestra de corazón más que de cartón gracias por la coherencia gracias por la coherencia Juan Simón un laboratorio podría ser el inicio de una experiencia y un taller es decirle a alguien como Ángeles Ortiz o como Juan Simón Cancín o como cualquier adulto póngase en sus 3-4 años e imagínese su primer día en un aula con niños de los más distintos tonos etcétera y sin etiquetas usted haga ese ejercicio mental podría ir por ahí de pronto le diría algo eso a la gente como lo haría usted Juan Simón para concluir claro que sí absolutamente y en ese texto de sin fines de lucro Marta nos va uno muestra ella cuenta la historia de una niña hindú que llegó a estudiar a los Estados Unidos y ella cuenta como una profesora causó curiosidad a través de la niña hindú sobre la cultura hindú con los niños norteamericanos ella contaba que cuando ella cuando los compañeros del colegio le decían a ella que le explicara cómo era el tema de los dioses en la India cuál era su música que ella en ese momento cuando sintió que los demás se interesaban por su cultura ella decía que se sintió realizada es un poco eso por ejemplo qué maravilloso sería que algún día Ángeles Fernández nos contara cuál es el sentido de la fiesta de muertos en México que es tan importante y que por ejemplo alguien acá le contara cuál es la esencia y el sentido del carnaval de blancos y negros en la ciudad de Pasto a comienzo de año cierto es decir ese tipo de cosas ese tipo de cultura que nos permite comprender o acercarnos a la cosmovisión del otro en ese momento es cuando empezamos a ver al otro en su real dimensión como ser humano en el entendido que su cosmovisión seguramente es distinta a la mía y además pongo el ejemplo de Ángeles porque yo siento un profundo amor por México cuando lo sabe a mí los tríos las rancheras entonces yo quisiera saber más de eso eso entonces algún día podríamos incluso hacer un diálogo intercultural con Ángeles Fernández para que nos cuente eso a mí siempre me ha causado curiosidad del día del día de los muertos por ejemplo qué significa no es lo anecdótico de Coco la película sino lo que cosmogónicamente qué significa eso para el pueblo mexicano y además para el México profundo no para el México de la ciudad de México sino para el para el México de los pueblos de Cantinflas es ancestral sí María de los Ángeles Ortiz Hernández desde Veracruz México mi estimado Juan Simón Cancino Peña oye para usted con 13 títulos paralímpicos y va para Japón por el otro bueno Ingrid entonces cómo vamos con la conclusión uno nos explica cómo Estados Unidos por ejemplo es un crisol de diversidad y de culturas un país hecho por migrantes y esas tendencias tan terribles de discriminación horror de horrores incoherencia de incoherencias su conclusión Ingrid Lorena bueno estaba pensando en un en un en un en un experimento que vi en el que había un niño con capacidades diferentes jugando en una sala y traen a otro niño de 3-4 años el niño de 3-4 años ingresa normal y se sienta a jugar con él claro hace una aproximación como todos los niños con otros niños lo mira coge otro juguete se acerca y termina jugando juntos sin embargo cuando traen a un niño de aproximadamente unos 10 años un poco más grande el niño no elige entrar a esa sala y jugar entonces miren cómo a medida que vamos creciendo nos vamos llenando más de paradigmas de etiquetas y muchas veces todo lo que los niños a veces hacen es replicar y reproducir lo que escuchan de los adultos entonces la educación es la base es tener el cuidado también todo el tiempo uno evaluándose en este recorrido es casi que una reflexión por minuto pero no para castigarse uno mismo sino para ver cómo uno puede mejorar cada vez su mirada hacia el otro ¿cierto? o hacia la otra entonces básicamente mi conclusión es esa es cómo cómo hacer para romper tanto paradigma cómo educarnos cada día y cómo apoyar esa educación para que no se replique un tema para una próxima conversación para un próximo empate 21 es el interrogante Claudia ¿educamos o deseducamos a medida que vamos avanzando? porque los niños llegan sin etiquetas llegan sin prejuicios sin preconceptos y sin estigmas y empezamos paulatinamente a marcarles todo el tiempo y a sembrarles barreras mentales que eso son las etiquetas barreras mentales y castraciones todo el tiempo para relacionarse con el otro que es distinto John Jairo su conclusión entonces para hacer cultura de diversidad a través de su pasión el periodismo era lo que sí pues algo maravilloso y eso ha referenciado por Santiago Zapata Santiago Zapata es un hombre escritor que sacó un libro Caminando con mi mente que cuenta su vivencia un hombre que nació con distorio muscular y también su hermano Michael Michael murió y entonces él decía él se puso a pensar un día y yo no puedo caminar ¿cómo puedo caminar? entonces él encontró su mente su mente camina por esos valores de liderazgo de de no de no limitarse y de esa palabra que estamos hablando hoy de la diversidad el hombre es diverso a través de sus valores de lo que ha ido conociendo poco a poco y lo que ha ido buscando investigando yo creo que a través de su vivencia y lo que estamos y lo que estoy haciendo yo yo soy una persona que tengo algún tipo de discapacidad y también a través de mi hermano he ido aprendiendo porque mi hermano es un hombre que a pesar de tener algo de discapacidad como es visual y ausismo es mi gran maestro es un crecer humano que me da lecciones todos los días de vida es un hombre que no se limita sino que me da cariño entonces es un hombre diverso que contagia y amor a los demás Gracias John Jairo gracias por su coherencia todo el tiempo que es de lo que me causa mayor admiración y aprecio Ángeles usted es una campeonísima de la potencia del poder ahorita nos va a decir en qué es que va a ir a ganar medalla a Tokio ahora en los días que nos dice faltan hay un hay un lema por ahí que dice que la mejor inversión es en los niños es invertir en el poder de los niños en que los niños desarrollen su mayor capacidad cómo potenciar a los otros en la diversidad para que avancemos en esa cultura y dejemos de hacerle la guerra en la humanidad a la diversidad usted como campeona de la potencia igual que los niños así como los niños se educan nosotros también tenemos que educarnos aunque seamos adultos si no nos educaron de niños nos tenemos que educar de grandes para eso existen normas reglas leyes para eso existe psicólogos para eso existen orientadores asesores pero también para eso existe una sociedad que tiene leyes de convivencia y también existe la manera de poderte nutrir tú también con lecturas para poder ser mejor cada día y poderte envolver en este ambiente que nos toca vivir de la mejor forma posible voy a citar al doctor Mario Pluch que es un español un neurocientífico me gusta mucho leer este tema y él decía que en cierta universidad en cierta en cierta escuela no recuerdo bien exactamente el colegio decía que había un niño al que todo el mundo segregaba en esa clase porque era el niño aparentemente que aprendía más lento que todos sin tener ninguna discapacidad intelectual sin embargo en cierta ocasión hicieron un experimento de descubrir que era una piedra y el niño que trabajaba mucho en botánica con las flores y esto descubrió que esa piedra él la conocía etcétera etcétera y el niño fue el más brillante de la clase a partir de ese de ese momento en que el niño tuvo el reconocimiento de sus compañeros en lugar del bullying que siempre había padecido que el profesor le otorgó la oportunidad de poderse explayar en el tema que él sí sabía y que no se le dificultaba la vida de ese niño cambió en clase y de ahí empezó a desarrollarse y a poner más atención y mayor interés en otros temas así aprendemos todos pero él citaba una frase que me encantó que dice en todo ser humano hay grandeza y nos corresponde a cada uno de los educadores de los profesores de los gobernantes de los que llevan la batuta en cada área de la de las diferentes ámbitos sociales descubrirlo facilitarle esta tarea a todos los miembros de la sociedad cuando nosotros nos hablan de imponernos leyes pero cuando nosotros nos damos a la tarea de conocer la ley en qué consiste la ley para qué me va a servir cuáles son mis derechos pero también mis obligaciones qué trae de bondad eso y también en determinado momento trabajar si es que hay un sesgo y alguna segregación porque también me toca no nada más quedarme callado es cuando nosotros realmente abrazamos esto y nos estamos integrando y complementando para ser un parte de no nada más espectadores es así como trabajamos y a veces pues no gusta ¿verdad? pero hay que hacerlo metodología narrativa Juan Simón foco de interés todo ser humano desarrolla un talento un foco de interés miren la pasión de John Jairo el periodismo y él todo el tiempo habla de periodismo y es su quehacer permanente y ahí va caminando en su coherencia gracias a todos vamos a emplear entonces un minuto lo mejor posible para darle un mensaje de hermandad de mucho amor y mucho afecto a Oscar Saúl y a su sagrada familia Ángeles perdóneme un paréntesis en qué es que va a ir a ganar usted podio allá en Japón y cuántas veces ha ganado por el podio paralímpico desde que tenía ocho años de edad y hoy tengo cuarenta y ocho sí y cuando a una mujer no le da miedo decirle dad cuidado porque no le da miedo nada ya está sobrepasada sí sí ya impulso de bala impulso de bala lanzamiento de bala decimos entonces cuántas veces cuéntenos el tema de las medallas que ha ganado bueno he sido muy bendecida gracias a Dios y gracias a mi familia que me ha apoyado desde el principio desde los ocho años soy lanzadora fui lanzadora convencional después en 2004 me cercenaron la pierna y en 2006 inicié en el deporte adaptado en 2005 pero en 2006 en alto rendimiento tengo gracias a Dios cuatro campeonatos cuatro juegos para americanos tengo cinco campeonatos del mundo todos con oro tengo tres juegos paralímpicos Beijing 2008 fue el primero con medalla de plata a dos centímetros del oro mi primera participación y tengo Londres con tres récords del mundo en la semifinal fueron cinco récords del mundo en esa semifinal dos de la búlgara que íbamos mano a mano y Río el más reciente ahorita soy seleccionada nacional para Tokio a pesar del abandono de de todo lo que haya pasado con las autoridades mexicanas pero estamos entrenando como hemos podido salido adelante hemos estado entrenando no hemos parado y esperamos bendito Dios poder ondear otra vez nuestra bandera eso ya yo he hecho todo lo que está en mi control y humanamente posible así que lo demás dependerá de Dios de la competencia y bueno pues ese es mi palmarés 15 récords del mundo hasta el día de hoy en 17 años que cumplo hoy precisamente de trayectoria deportiva en el alto rendimiento bueno nos quitamos el sombrero en esa trayectoria paralímpica y cuando una atleta dice hay que ondear la bandera está hablando de oro va a buscar oro nuevamente en Tokio esperemos que todo se dé oiga que más de 100 mil médicos en Japón pidiendo que cancelen los juegos que cancelen los juegos un montón de gente impresionante ya está yo dije otra vez terrible terrible entremos a esta parte entonces Juan Simón que le dice usted a su hermano Oscar Saúl Oscar Saúl no estuvo el pasado empate 21 porque estaba luchando con el COVID él luchando con el COVID y tres semanas después la vida le da el golpe más devastador que pueda recibir una persona en su circunstancia un padre un padre con su hijo su primer hijo y lo pierde de la manera pues más más difícil que pueda uno perder un hijo y en esa circunstancia está Oscar en este momento intentó venir acá pero creo que no es demasiado pedir es demasiado pedir no hay derecho a pretender algo así pero fue el quien creo que tenía la intención de hacerlo es muy reciente esto ocurrió el pasado viernes y ellos han estado pues estos días en todo el proceso de esta situación su hijo Oscar Santiago Cortés Agudero murió el pasado viernes y esta semana pues ellos están todavía en este proceso que pues quien sabe de qué manera uno logra salir adelante qué decirle a un hermano en esta circunstancia Juan Simón bueno para que dimensionemos un poco lo que la amistad con Oscar quiero contarles una anécdota cuando yo era niño alguna vez me castigaron en el colegio donde yo estudiaba en internado por una travesura que hice y me no me dejaron salir ese fin de semana y ese fin de semana me metí a los scouts y ahí estaba Oscar cuando hay un ritual que a uno le dan el uniforme y parte del uniforme es que le dan a uno una pañoleta y el día que me iban a dar mi uniforme de boy scout no había pañoleta para mí y Oscar era como ahí como un jefe de tropa entonces Oscar se quitó la pañoleta y me dio su pañoleta para que se pudiera cumplir todo el ritual entonces yo creo que desde ese día ese momento para mí es inolvidable con Oscar un poco para dimensionar como la cercanía y el afecto con Oscar con quien no hablo todos los días pero es un amigo entrañable hace poco viví una situación de duelo de otro hermano de la vida que se llama Daniel que perdió a su esposa por cáncer y en ese acompañamiento de dos años he aprendido muchas cosas sobre el duelo por ejemplo que hay que aprender a escuchar mucho por ejemplo que si es necesario es importante una terapia de duelo con un experto con un profesional y sobre todo que he aprendido con mi amigo Daniel que quisiera compartirle a Oscar con mi amigo Daniel que ha perdido dos novias una esposa y una novia entrañable y Daniel nunca ha perdido la fe y Daniel a pesar de sus dificultades ha sido luchando entonces yo le quiero pedir a Oscar que siga luchando que siga en el camino de la vida y que estoy absolutamente convencido que Santiago que es o era su hijo mayor que está en el mejor lugar posible que alguien pueda estar después de esta vida yo no sé pero tengo la esperanza de que haya un lugar mejor después de esta vida y tengo la esperanza y la fe y la convicción que Santiago está allá y me ha tenido muy arrugado el corazón eso me ha tenido muy cuestionado estos días he vivido momentos de mucha tristeza imaginando la tristeza de mi amigo Fernando pues a mí me sorprendió que hoy que me anunció que iba a estar y yo es que ya diré lo que tengo que decir a ver John Jairo que está pidiendo la palabra hace rato claro que sí también nos unimos en esta semana se murió un gran comunicador Ramón Ramón Salazar Grisale un gran ser humano que presentaba que manizale el programa Ramón en mi sierra un gran hombre que trabajó un hombre de radio porque todos trabajaban en Caracol Radio diferentes medios de comunicación un hombre que trabajaba de la cultura un hombre diverso que había diferentes rincones de ley cafetero y que a raíz de un quebrante de salud a raíz de un infarto esa semana ya partió a la eternidad a ver John Jairo ¿qué le dice usted a Oscar? yo que le digo a Oscar de que de que desde el cielo va a tener una persona que estará muy pendiente pero que se siente orgulloso porque desde el cielo hay un ángel un ángel que que está lleno de luz y que esa luz es la que va a ir rabiar a su familia y también va a ir rabiar a él como ser humano como persona como profesional como colega como amigo entonces es orgulloso porque él estará siempre ahí pendiente esa bella labor que Oscar está realizando bueno ¿cuál de las tres damas nos da su mensaje para Oscar primero? a ver Claudia bueno voy a tratar de ser valiente porque la verdad a mí estas cosas me creo que a Oscar le voy a regalar mis lágrimas hoy yo te lo he dicho a ti yo los hijos de los demás lo siento como si fueran míos y es muy duro muy difícil pero los seres humanos tenemos una capacidad de repararnos impresionante yo creo que la resiliencia no consiste en aguantar consiste en recuperarse en volverse a levantar y bueno yo creo mucho en Dios y sé que cuando uno vive situaciones tan difíciles y uno tiene esa capacidad de repararse de ahí sale una flor sale un árbol sale algo para proyectarse ayudar a los demás alguien me decía si uno no quiere la espina no quiere la flor y yo creo que Oscar y su familia están pasando por un momento muy doloroso como tantas tantas familias y tantas personas solo cuando a nosotros nos toca la puerta la hermana muerte sabemos que duele mucho porque pues tenemos también esa cultura como de dolor y sufrimiento pero también tenemos la esperanza como decía John Jairo de los ángeles y de esos seres de luz que nos acompañan o como lo vemos en las películas de Coco las películas mexicanas que me parecen tan hermosas en ese sentido porque es como abrir esa puerta a la mente a los pensamientos que hay vida después de la muerte y que el hijo de Oscar va a estar en un lugar mucho mejor y Oscar se va a poder reparar con su familia a través del amor la compañía la solidaridad el silencio creo que a veces es tan importante acompañarnos desde el silencio entonces nada Osquitar pues te tengo en mi corazón espero poder verte pronto y hablarte pronto de frente y ojalá nos podamos dar un abrazo Ángeles usted vive en sintonía día a día todo el tiempo con el supremo y usted tiene su propio su propio saber sobre la realidad de la muerte ahí en México ¿qué hay para Oscar en esta circunstancia? bueno primero le voy a decir que Dios no se equivoca yo sé que es duro yo también perdí un hijo hace muchos años y ese hijo que sé que está en algún en algún lugar hermoso cerca de Dios padre es uno de mis mayores motores porque los hijos no se equivocan cuando eligen a sus padres y sé que su hijo no se equivocó al elegirlo a él entonces no le puede fallar él tiene que renacer como un ave fénix las veces que sean necesarias él tiene que demostrarle a su hijo pero ¿por qué es seguirá siendo su padre hoy espiritualmente sigue siendo su padre y no se equivocó al elegirlo entonces tendrá que tomarse el tiempo que necesite tendrá que si es lo que requiere si lo quiere tomar sus terapias pero es una pérdida sí física material por supuesto que se aprende a vivir con ello pero de la otra manera se ve como alguien que trasciende que trascendió primero antes que nosotros y que está como bien dice Juan Simón en un mejor lugar con el que todo lo puede y desde allá está viendo exactamente que nosotros pues que fuimos sus papás en este caso el papá de su hijo no le va a fallar porque él lo eligió a él para ser su papá y y aquí en México lo que se ocupa hacer lo que yo hago diario prácticamente mantengo es una comunicación lo que llamamos nosotros una comunicación con nuestros más queridos fieles difuntos así se le llama aquí un poco lo que decía John Jairo de la no es nada más el día que se celebran los muertos sino es diario es poner un vaso con agua de un vaso cristal con agua y una rosa blanca o una flor blanca que representa la espiritualidad la comunicación que puedes tener frente a una fotografía y en mi caso que soy una mujer católica de fe católica un crucifijo a un lado de mi foto y enfrente un vaso de cristal con un agua y una rosa blanca es una manera de darle luz a ellos donde quiera que estén y de comunicarnos con nuestras oraciones a través de ellos Lorena su mensaje para Oscar Entiendo que debe estar pasando por un valle de dolor muy profundo muy amplio lo único que puedo sugerirle es efectivamente nosotros no tenemos las herramientas para afrontar solo es esto le pido que se aferre que busque las herramientas los profesionales en la salud mental no le dan a uno la solución a la vida pero si le dan herramientas por medio de las cuales uno puede tener una mejor calidad de vida entonces le pido que si lo necesita lo busque que se aferre también a su hijo menor a su esposa que se aferre a su vida que se aferre a él todavía hay cosas por las cuales seguir adelante y luchar que se aferre además a todo ese significado todo lo que significa ser padre que ese sea su motor para avanzar que se aferre a todo lo que quiere seguir construyendo y que lo pueda sacar adelante es un dolor que se va a transformar no digo que va a desaparecer se va a transformar toma tiempo que tenga mucha paciencia y que en cualquier momento que crea necesario pues se puede apoyar en la ayuda en el acompañamiento yo vi una película de las más épicas que he visto Juan Simón que se llama Corazón Valiente de Mel Gibson ese personaje William Wallace yo pienso todo el tiempo en Oscar como vencedor de unas tres guerras de esas que hizo Wallace Oscar ha pasado por unas ante las cuales ha sobrepasado cosas y batallas duras y yo me quito el sombrero me quito el sombrero y creo que Oscar es maestro de vida en estos asuntos y la disciplina que más le admiro yo a Oscar es su fe su fe y creo que en esto él como creyente y con la fe que tiene que compartimos Dios es todo ahí está todo y por ahí tiene que ser y espero que no sea a destiempo decir esto porque hoy todavía el poco está en en desprenderse de la presencia de de Santiago pues creo que tengo pendiente una carta para el sobrino Samuel y esa carta para mi sobrino Samuel es para decir que esa es una oportunidad de vida grande y que a través de los ojos de Samuel y de una misión Victoria en la vida Oscar Saúl usted lo sabe su señora esposa Marta su hija Karen Lorena Samuel y Victoria sus señores padres toda su familia por fortuna tiene una familia amplia y como lo dijimos desde el primer momento comparta comparta esa carga porque hay que compartirla con quienes por fortuna como Juan Simón y como quienes le apreciamos pues ahí estamos eso hay que repartir un poco Juan Simón Fernando es que imagínese que pues usted sabe que yo he acompañado a Daniel en estos dos años ¿no? por la pérdida Estefi su esposa y entonces era el comienzo se negaba al tema del duelo por ahí acudió a unos grupos y él no le gustó y conoció a un doctor se llama Jorge yo no sé él es un médico se llama Jorge y me dice Daniel que ahí en ese con ese doctor que se llama Jorge él encontró un remanso porque y yo he escuchado charlas de Jorge y el man dice cosas absolutamente inesperadas sobre el duelo o sea cosas que uno no se imagina que lo lo confrontan a uno a uno muchísimo con eso entonces me decía Daniel yo a veces siento que no puedo necesito ayudar un poco lo que decía Lorena seguramente va a llegar momentos en que Oscar va a sentir que no va a poder y en ese momento pienso yo que una cosa como estas le podría le podría ayudar ojalá ojalá Oscar es muy fuerte es impresionante la fortaleza que tiene Oscar yo siempre he admirado mucho de eso seguramente esa fortaleza lo va lo va a sacar un poco de ese pozo negro en el que él debe estar en este momento bueno y esperamos entonces ya para el próximo empate 21 contar con el ánimo suficiente para que Oscar esté nuevamente con su pasión constante sobre estos temas aquí Fernando Claudia yo quería decir también algo que es muy importante en la vida de los seres humanos y aparte de la familia que uno sabe que muchas veces es incondicional no siempre los amigos los amigos y las amigas son un soporte muy 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 valioso ese don de la amistad es muy reparador porque finalmente un amigo es casi siempre desinteresado ¿no? y muy imparcial entonces por ejemplo yo a ti tú sabes que te amo tú siempre has sido mi amigo desde que nos vimos aquel día en ese colegio hubo una conexión ¿no? los astros las estrellas todo se se nos ha dado para querernos entonces yo sí creo que es muy importante que como amigos yo no he sido muy amiga de Oscar pero ahorita que sé que me necesita puedo estar más ahí con él y ser más imparcial porque finalmente no lo único que tengo de relación con él y de pasión y amor es este tema que nos une como humanos entonces pues dame por favor su número de teléfono así será sí ahí tengo un maestro ahí tengo un maestro es una generación más nuevo que yo pero es un maestro porque ha vivido cosas que nadie quisiera vivir y si la sobrepasa es un maestro gracias gracias por estar en este empate 21 sui generis rompimos el esquema totalmente gracias Ángeles por el compromiso gracias Lorena gracias John Jairo Claudia por el juicio y la disciplina Juan Antonio desde donde se encuentra y Juan Simón sigamos en la sintonía porque esto hay que seguir adelante un abrazo fraterno para el amigo de todos los días Oscar ahí también todo el tiempo muchas gracias buena noche gracias a todos y me encantó verlo gracias lo mismo un saludo para todos un abrazo